No hay agua aquí, no sé por qué no hay agua, estoy hace rato sin agua y tengo mucha sed Papá, 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 ¿por qué no hay agua hace rato? Ya, llevamos horas sin agua, sí, ya tengo mucha sed, mis labios ya están resecos No puedes ir a comprar agua No, no hay agua tampoco en las tiendas, pero... Ay, ya, chao, papá, ¿por qué no hay agua? ¿Y ahora qué voy a hacer, chicos? No hay agua y tengo mucha sed y hace rato estoy intentando... Y ahora, amigo... ¡Mora! ¡Ha llegado! ¡El mejor del mundo! ¡Tima! ¿Qué haces acá? ¿Qué pasó? Tengo sed, hay agua Ya, yo también estoy intentando hace rato que salga el agua ¡Espera, espera! ¡Espera! Mucho mejor Tienes que ser el mismo chiste tonto ¿Cómo estás, mora? Estoy con sed, estoy diciendo que estoy intentando sacar agua hace rato y no puedo Es porque no hay, yo tampoco tengo Ya, yo le he dicho a mi papá que compre agua y dice que tampoco hay agua en las tiendas ¿Pero qué? ¿Qué dices? ¿Pero y Vita no tendrá agua? Pues, pues, no sé ¿Y si vamos a verlo? Sí, ¿tú quieres? Yo quiero agua, eso quiero, no, no nada más Pues vamos a buscar, ¿no? Hay que buscar Ya Morán ¿Qué? Hay que buscar agua, hay que buscar agua ¿Por qué? Ya te vas a decir un gordito deshidratado ¿Timo? ¿Qué? ¿Y el agua? ¿Pero qué? ¿Y el agua? ¿Qué es esto? ¿Timo? ¿Pero por qué es así? ¿Por qué es lava y me hace agua? ¡Vita! ¡Vita! ¿Vita? Hola ¿Vita? ¿Estás parado, luchado, por si acaso? Ya, ahora sí Échate ¡Vita! ¡Lloras! ¡Lloras y lava! ¡Vita! ¡Lloras! ¡Lloras! ¡Lloras lava! Lloras lava, así que no llores, porque se te queman los ojos ¡Vita! ¡Lloras! ¡Lloras lava! ¡No! ¿Por qué ya se te queman los ojos? ¡Lloras lava! ¡Lloras lava! ¡Lloras lava! ¡Lloras lava! ¡Lloras lava! ¡Vita! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¡Que no hay agua! ¡Que me entreguen agua! ¡No hay agua! ¡Tampoco hay en mi casa! ¡Lloras lava! ¡Lloras lava! ¡Me arden los ojos! ¡Ya! ¡Aguanta! ¡Vita! ¡No! ¡No! ¡Aguantes! ¡Cuidado! ¡Se cae! ¡Chicos! ¿Por qué? ¡Alguien me puede entregar agua, por favor! ¡No hay agua! ¡No ves que los mira! ¡Mira, mira! ¡Mira el lago! ¡Ole, pero! ¡Pero y ahora! ¡En vez de agua y lava! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Sí! ¡Oigan! ¡Que si vamos a las represas de agua más grande del mundo a pedir agua! ¡Pero eso está muy lejos! ¡¿Cómo vamos a llegar por allá?! ¡Con las piernas, tonta! ¡Ya! ¡Pero hasta con las piernas están muy lejos! ¡¿Y por qué?! ¡Ole! Pero, ¿tú crees que esto sea obra de alguien? ¿De que por algo estemos sin agua y nos estemos ahorita muriendo sin agua? Yo no sé, lo que yo te digo es que si no consigo agua, me suicido. ¡No! ¡Viguita! ¡No consigo algo! ¡Me vuelvo a hacer! De hecho, una persona... ¡Tú ya eres feo, Timo! ¡No cambiaré de nada! ¡Chicos! Y si intentan... De hecho, una persona no puede vivir sin agua por más de dos días. ¿Y si intentan tomarse la lava? ¡No! ¡Te vas a morir! ¡No! ¡Dimo! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡No seas suerte! ¡Dimo! ¡Te quemas! ¡Para! ¡Para! ¡Te vas a quemar, tonto! ¡Pérate, Vita! ¡Hola! ¡Perdón! ¡No! ¡No creí sin querer! ¡Ya me encuentro! ¡Tengo! ¡Pero fíjense! ¡Para el imaginario! ¡Pero fíjense! ¡Vita! ¡Como se ha fallado sin mi miedo, amigo! ¡Chicos! ¡Ya no puedo casi ni gritar porque tengo mucha sed! ¡Tengo la boca seca! ¡Yo también! Y si le preguntamos al consejero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú crees que él sepa qué ha pasado? Son recién las 3 de la tarde ¡Uy! ¿Lo tan temprano? Sí Ahora son 4 de la tarde ¿Por qué estás acabando algo? ¿Por qué estás haciendo? Haciendo tiempo Porque yo pensé que alguien debería haber llegado un poco más tarde Pero bueno ¡Ah! Pero ya le has preguntado a tu papá ¿A mi papá? Sí Le pregunté y le dije Papá, tienes... Para mí que tiene escondido algo por ahí A ver, vamos a mi casa ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! Porque como timón no se rompió nada Pues bueno ¡Niña rata! ¿Han visto mi nueva puerta? ¡Sí! ¡La veo! ¡Oh! ¡Vita! ¡Se lo rompí! ¡Vita! ¡Oh! ¡Vita! ¡Qué onda! Vamos a preguntarle a mi papá Si es que tiene... ¡Vamos! ¡Papá! ¡A mi suegro! ¡Hola! No le digas así que se va a enojar ¡No! ¡No le hagas caso papá! ¡No le hagas caso! Está loco ¡Papá! ¡No! ¡Pero no lo hagas! ¡No! 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 ¡Papá! 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 ¡No le pegues! ¡Papá! ¡Papá! Si quieres... ¡Desaparecenlos! ¡Papá! ¡Hola! Oye papá ¿Mis amigos quieren saber agua y agua? ¿Tampoco sabes? No sabe tampoco ¡Pero cómo le entiendes! ¡Ay! ¡Yo no le entiendo! ¿Cómo no lo vas a entender? ¡Si está hablando claramente! ¡Está... ¡Papá! ¡No te entienden! ¡Son tontos! ¡Si estás hablando claramente! ¡Ya ves! Te dijo que eres un tonto y un gordito tonto ¡No! ¡Te burles! ¡De cómo habla mi papá! ¡No te entienden! ¡No te entienden! ¡Muy! ¡No te entienden! ¡No te entienden! me dio un poco de sornudo, chicos ¡Chicos! ¡Ya! ¡Ay, que me sornudo! Hola ¿Qué pasa ahora? Mi papá dice que no sabe nada ¿Así? ¿Cómo lo has entendido tú? Pues este tipo parece que lo entendió porque se puso a hablar con él ¡Arra! 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 ¡Consejero! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos al consejero, chicos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Al consejero! Yo no tengo ni puestos para caminar, chicos ¡Me estoy muriendo! ¡Tengo mucho! ¡Pero el consejero seguro tiene agua! ¡Tiene un caldero con agua! ¡Oh! ¡Fácil! ¡Sí! ¡A ver! ¡Nos tomamos el agua de su caldera! ¡Que no nos vea mientras lo hacemos! ¡Claro! ¡A ver! ¡Está un poco! ¡Verdad! ¡No! ¡Yo creo que... ¡No lo tomamos! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Déjame pensarlo! ¡Hijajaja! Hay un bicho en el centro que se comió todo el agua! ¡qué?! ¿Qué? Hay un zombie en el centro, Azul, que se va tragando todo el agua. ¡Hay un zombie azul! ¡Que se trajo todo el agua! ¡Ah! ¡Un zombie azul que se trajo todo el agua! ¡Y que tenemos que derrotarlo para volver a tener agua! Que dice Si el uno habla, si el otro habla No puedes hablar Hola Que buena plática Dale consejero, muchas gracias Tengo esto, me encontré en la calle Mira, pa ti, pa mi Y pa mi Yo tengo un super bate Y yo tengo mi varita Hola, mira la señora De la nada se murió De repente se ha muerto, si, 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 se escuchó el ru El ru, el ru, el pu, el corte Y donde puede estar ese No se, el hijo que está en el centro Ese zombie azul No era zombie azul, pero donde está el zombie azul No se, el hijo en el centro Tengo cara de consejero Mira, toma Mataste Mora Porque cuando matas un pajo te dan dos Porque tiene doble carne Mira que tienes atrás Mira que tienes atrás Mira que ha estado muy fuertemente Spider-Man Spider-Man Hola Spider-Man Oiga, donde está el El monstruo Tengo los chunks muy bajos No veo No, me acompaño Me consiguió estar en el centro A ver, voy contigo Y en el medio En la mitad del centro Casi me caigo ahí Ven, encima Ven, ven, ven Será que me gustaría tener de mascota Un zorro Chicos, 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 veo algo Chicos ¿Eres? ¿Lo ven? Es un amigo Es un amable Chicos No, 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 no No, 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 no Chicos ¡Spanboy! ¡Spanboy, papá! ¿Qué? ¡Spanboy! ¿Sabes ese flash más que un zombie? Sí, no sé por qué Me dejó Me dejó zombie Toma ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! Ahí está ¡No! Me bajó toda la vida Me bajó toda la vida ¿Te has puesto stampo? Sí ¡Vamos ya! ¡Vuelve hasta el agua! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué difícil! ¿Nos ha devuelto el agua? ¿Nos ha devuelto el agua? A ver No lo sé Yo creo que sí ¿Qué hora es? Chicos Yo creo que sí Yo digo que Tienen que dejar muchos likes Para que El agua regrese a Pueblo Chocolate Ya derrotamos al villano Ahora está en el aire Sí Ya derrotamos al villano Que tenía toda nuestra agua Y ahora depende de ustedes Con sus likes Volver a tener agua En Pueblo Chocolate Y Mita se fue a hacer de la nada Así que Ah, regresó así de la nada Perdón Y mi tipo también se fue Y regresó de la nada Bueno, y eso Así que Depende de ustedes, chicos ¡Hasta adiós! ¿Qué sabemos? Pueblo Chocolate ¡No! ¿Pero qué? Vale, ya empezaron Vale, ya empezaron ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos!